Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 15 del tiempo ordinario, lunes 17 de julio del año 2023. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 14 y versículo 22. Subió al poder en Egipto un nuevo faraón, que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo, Los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose. No sea que, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron, pues, capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados. Y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitom y Ramsés, como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo. Echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Estamos pasando de la lectura que estábamos leyendo la semana pasada acerca de cómo es que el pueblo de Israel se salva a través de José y a través de Jacob, propiamente, ¿no? De la familia de Jacob. Y cómo es que el pueblo, perdón, cómo es que José salva a no nada más a los egipcios, sino salva también a los pueblos circundantes y entre ellos a su propio pueblo, a su familia. Pero aquí en este libro, en este texto que empezamos a leer esta semana, nos narra de una historia diferente. Sube alguien que no es conocedor de la historia de José. No conoce la grandeza que hizo, lo que hizo por el pueblo propio egipcio y por los pueblos circundantes. Pero estamos viendo un opresión y una esclavitud por miedo a lo desconocido. Por miedo a que el pueblo, como él mismo lo dice, se asocie a alguien y nos pueda destruir. Esa esclavitud a la que es sometida es la esclavitud del miedo, la esclavitud del egoísmo, del orgullo. Por eso, hermanos, cuando nos apegamos a Dios, muchas veces terminamos en una esclavitud similar. Por miedo, porque nos va bien, por miedo, porque llevamos una vida serena, tranquila. Por miedo a que somos gente de oración, gente que esté apegada al bien y que en un momento dado anuncia y denuncia lo que está mal en el hermano. Del evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 10, versículos del 34 en adelante, capítulo 11, versículo 1. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salva su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien nos recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y al que recibe un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es una sentencia muy fuerte. Es una sentencia que a simple vista es contraria al Evangelio. Es contraria al amor. No he venido a traer paz. Estas palabras fuertes que el mismo Jesús dice y que Mateo no las expone, es una gran contrariedad, porque si nosotros la leemos literales, vamos a entender que Jesús es una persona que vino a traer la discordia, que vino a traer separación, que vino a traer simplemente guerra en una familia. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay que recordar que Jesús siempre habla de las cosas del cielo. Siempre habla de ese aspecto sobrenatural, espiritual que tenemos. Cuando hablamos de esto es porque estamos viendo al discípulo. Aquel que sigue a Jesús muchas veces entra hasta en confusión con uno mismo. ¿Estará haciendo lo correcto? ¿Estoy dejando esto por seguir aquello? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Esas preguntas van acompañadas del discipulado, van acompañadas de la vocación. En los textos que hemos leído acerca de cómo es que se fueron reuniendo los discípulos, todos dicen, y lo dejaron todo y lo siguieron. Esa frase, esa palabra de dejar todo y seguirlo, es lo que encontramos aquí. ¿Cómo es que la familia se confronta? Porque no todos conocen lo mismo. No todos tienen el mismo encuentro del Espíritu. No todos tienen el mismo seguimiento de Jesús. Hay unos más fríos, hay unos tibios, y hay unos más calientes que de verdad buscan esa entrega completa para con el Cristo, para con el Hijo de Dios. Por eso, al final, ¿qué es lo que nos dice? Quien recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y al que recibe un justo, recibirá la recompensa del justo. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Que estamos recibiendo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, o incluso físicamente, a alguien que anuncia y denuncia. Y aquel que es un profeta, sabemos que es alguien incómodo, porque en todo momento te va a decir tus verdades. Al justo, también es una persona incómoda, porque va a practicar la justicia, y le va a decir, a ti te corresponde a esto, a aquello le corresponde al otro. Eso que yo estoy viendo ahí es una injusticia, no debe de suceder. Y en cambio el profeta habla de la ley de Dios, habla de la ley del Padre. También nos habla del discípulo, aquel que recibe, o aquel que le da cobijo, aliento, un vaso de agua, a uno de estos pequeños, por ser discípulos, recibirá su recompensa. De eso es lo que nos habla este Evangelio. No es una guerra, no es una discordia, no es nada más discutir por discutir. Es porque el encuentro en el corazón es diferente para cada uno. Lo acabamos de leer ayer. A cada uno tiene diferente terreno. Y cuando la semilla cae, hay veces que ni siquiera el terreno se entera de que hubo semilla. Pero en otros, da el ciento por ciento. Da el ciento por mil. Y eso es donde viene a encontrarse esto que dice Jesús. He venido a traer guerra en esto que ustedes dicen paz. Hermanos, Dios los bendiga.